Adore, adore a Jesús Ese precioso nombre en el cual se dobla toda rodilla Nombre en el cual hay milagros, sanidades, perdón de pecados Solo tú eres santo Solo tú mi Jesús Solo tú eres digno del honor Solo tú eres grande Solo tú mi Jesús Solo tú eres poderoso Dios Las naciones ante ti se postrarán Toda lengua, toda lengua Tu nombre confesará Emmanuel, Dios con nosotros Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Eres tú Jesús ¿Puedes ir conmigo? Dios con nosotros Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Eres tú Jesús Oh, 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 oh Emanuel, nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Solo tú eres grande, solo tú mi Jesús, solo tú eres poderoso Dios Reciba hoy su milagro, las naciones, las naciones ante ti se postrarán Toda lengua, toda lengua tu nombre confesará Declare conmigo Emanuel, vamos, Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros Nombre sobre todo, nombre, por este lado vamos, nombre sobre todo Eres tú Jesús, todos juntos nuevamente digan Emanuel, Emanuel Dios con nosotros, Él está con usted, Él está con usted Nombre sobre todo, nombre, eres tú Jesús ¿Quién se igualará a tu gloria? Mi Dios y mi Rey ¿Quién se igualará? ¿Quién se igualará a tu grandeza? ¿Quién se igualará a tu poder? ¿Quién se igualará a tu gloria? Dios, mi Dios y mi Rey Vamos a declarar Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros, Él Nombre sobre todo, nombre, nombre sobre todo, nombre Eres tú Jesús ¿Quién se igualará? 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 ¿Quién se